Una crisis sin par acosa a Venezuela, una crisis más que terrible que ha dejado a la salud pública depauperada, en constante alarma. Una crisis que ha destrozado la industria petrolera de un país eminentemente petrolero. Una crisis que ha empujado a ancianos y niños al hambre, a la falta de medicinas, a la desesperación, a lanzarse a las calles contra las tanquetas comunistas. A pelear, a llorar, a no saber qué hacer, a soñar y a dejar de soñar, a resistir, sobre todo a eso, a resistir. Y por estos días, en medio del inmenso agobio de los profundos males del socialismo del siglo XXI, los venezolanos se han topado con la noticia de una denuncia por corrupción en el equipo de Juan Guaidó. Los señalados por corrupción en manejo de ayuda humanitaria fueron separados de sus cargos. El mismo Guaidó ha pedido una auditoría mundial sobre los fondos de la ayuda humanitaria. El presidente interino aclaró que los fondos de la ayuda humanitaria no los manejan dirigentes políticos y que el dinero utilizado para el pago de hoteles en los que se hospedaron los representantes de Guaidó estaba a cargo de personal del partido político Voluntad Popular. Por su parte, Voluntad Popular respalda la decisión del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, quien solicitó una investigación clara y profunda de los manejos que ha realizado la delegación encargada de atender la situación de los militares en Colombia. Otro grupo político importante, Primero Justicia, reclama que es tiempo de unidad, no solo de propósitos, sino de valores y principios. La transparencia y la verdad de cara al pueblo venezolano y al mundo es algo que nos debe unir en estos momentos. Todos nuestros esfuerzos en garantizar una investigación completa ante estos hechos, ha declarado. Y María Corina Machado, la gran líder venezolana, ha reclamado lo siguiente. Venezolanos demandamos a Guaidó el cierre definitivo del diálogo, ha dicho la valiente y clara mujer. Juan Guaidó está recorriendo Venezuela. El propio presidente interino ha asegurado lo siguiente. Mi recorrido por Venezuela es para agitar conciencias. Y el régimen de Maduro sigue asediando y persiguiendo la caravana del presidente Guaidó, como ocurrió en su retorno de Mérida. Se metieron en la caravana para hacer perder el control a conductores, así fue denunciado. En la arena internacional, la Cancillería española toma distancia y no invita a Venezuela a encuentro con Borrell. Hay quienes dicen que de este modo España evitó tener que elegir entre el embajador oficial de Venezuela, Mario Iseá, y el reconocido como representante personal de Juan Guaidó, Antonio Ecarri. Enrique Capriles, por su parte, pide a Bachelet no dejarse seducir por el régimen de Maduro, mientras que Guaidó ha manifestado que contamos con Europa para hacer justicia ante la persecución de la dictadura. Entre tanto, Kimberly Breyer, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, ha asegurado que mientras Maduro roba y empobrece a millones, Guaidó habla con transparencia. Y en todo esto, los venezolanos continúan viviendo o casi sobreviviendo la peor crisis que haya azotado a su nación desde su fundación. Esperemos y actuemos los que abrazamos la libertad y la democracia para que pronto acabe la gran pena y, en cambio, retorne la felicidad como una gran caravana de prosperidad y esperanza al bravo pueblo.